Hemos modificado este motor para que funcione solo con agua. Pero, ¿funcionará? Vamos a verlo. Empezaremos con una placa de acero inoxidable 304L. Haremos dos agujeros de 6mm y 11mm. Ahora utilizaremos dos filtros de agua que soporten al menos 8 vales de presión. Y ahora necesitaremos dos varillas roscadas de acero inoxidable M6. ¡Gracias! ¡Gracias! Montaremos las 20 piezas siguiendo el mismo patrón. Com font würiloi. Playa NOVAC. Tratado de maíz de cocina. Sal concentración. Col wattura de 90 grados. Han WA 결 ra la plastera para cima a la색ada y el lugar que делает. ¡Suscríbete! Aquí tenemos nuestro otro filtro de 8 bares. ¡Suscríbete! 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 Nuestra célula de hidrógeno ya está lista. ¡Suscríbete! Si quieres saber por qué nuestro motor de agua sí que funciona, te recomendamos que veas después este vídeo donde lo explicamos con detalle. ¡Suscríbete! 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 Cubrimos a mitad el filtro de aire con un trozo de cartón. Ahora llenaremos el contenedor de hidrógeno con agua. Lo haremos dejando una cámara de aire. Para preparar el electrolito, llenamos una botella de 2 litros con agua y añadimos 4 cucharadas de HH+. El HH+, es un compuesto muy reactivo y eficaz para separar el hidrógeno del agua. La reacción comienza en el primer contenedor. El hidrógeno es bombeado al motor. Ajustamos un poco el carburador para que no se ahogue. Cuándo se despedimos en el primer contenedor. Se va a elevar el cielo. Los caros sonidos de la pureza al agua. Particularly todos los que he encontrado el aire al agua. Se despedimos en el primer contenedor de hidrógeno. Nomás en este lado. El hidrógeno que se estén rodeados. El hidrógeno se despedimos en el aire. El hidrógeno que se despedimos en el fuego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El agua de la electrólisis se vuelve un poco naranja o rosada debido a la corrosión del metal. Esto se debe a que las tuercas que hemos utilizado no eran 100% de acero inoxidable puro. Podemos decir que la primera prueba del motor de agua ha sido un éxito. En el próximo vídeo lo mostraremos al aire libre. La próxima vez que alguien te diga que los motores de agua son una fantasía, enséñales este vídeo. Gracias por vernos. Gracias por vernos.